El tema de la voluntad es muy importante a la hora de afrontar un tratamiento porque es la materia prima para trabajar psicoterapéuticamente. No se puede trabajar sin voluntad de la persona para vencer una adicción. Muchas veces son adicciones que vienen de muchísimo tiempo atrás, de antes incluso de entrar en la unidad penal, y que requieren un trabajo de mucha paciencia, con los profesionales de allá también. En conjunto, y sobre todo con la persona misma, de manera individual y hacer un abordaje lo más integral posible. Para conocer la historia, para saber cuándo viene, de dónde viene, cómo ha sido su historia personal, cómo es su relación con la sustancia, y sobre todo, cómo es la conciencia de enfermedad que él tiene. Trabajamos la conciencia de enfermedad también, pero, digamos, la voluntad de querer lograr y alcanzar un cambio de vida es fundamental. No se puede hacer un tratamiento, no se puede obligar a alguien a cambiar. Eso es sabido. Y en psicología tenemos eso como premisa. Con la voluntad, bueno, obviamente que tenemos los grupos terapéuticos, que eso genera también mucha adhesión al tratamiento cuando hay personas que vienen derivados de la justicia o las mismas unidades penales. A veces casos complejos nos mandan desde allá, que allá, digamos, grupos de psiquiatría, psicólogos, trabajadores sociales, que recientemente están trabajando muy bien. Y los casos más complejos, por ahí los traemos para acá. Normalmente cuando toman contacto con los efectores de salud, comienza de alguna manera un recorrido, fundamentalmente, hacia la recuperación de la misma. Ya el solo hecho de tomar contacto con los profesionales, con ese gran ordenador, digamos, que hay allí adentro, y tomar contacto con nosotros de manera intersectorial y interinstitucional, le garantiza el derecho a las personas a ser atendidas.